Desde 2021 se conmemora el Día de los Pueblos Originarios con un feriado legal en todo el territorio nacional. La fecha en la que se celebra varía entre el 20 y 24 de junio, dependiendo de cuándo se produzca el solsticio de invierno, es decir, cuando el sol alcanza su punto más lejano del hemisferio norte y avanza de regreso al hemisferio sur. Este 2024, el Día de los Pueblos Originarios, se celebrará el 21 de junio. Para celebrar este día, diversas son las actividades que se realizan en el territorio. En la comuna de San Antonio, la Biblioteca Pública estará desarrollando una exposición de pinturas en relación a la temática celebrada. Constanza Vega, encargada del espacio lector, invitó a la comunidad a sumarse de la presentación de este espacio de arte, que se inaugura este martes 11 de junio al mediodía. Nosotros una vez más, en conjunto, en colaboración con el programa Pueblos Originarios del municipio, vamos a estar realizando diversas actividades en torno al Mes de los Pueblos Originarios. Una de esas actividades es una exposición de pintura que va a presentar desde el colectivo de la Antigalería Florcín, que es una exposición en torno a la misma temática. Van a haber diversas pintores y pintores, ¿cierto?, locales de la provincia, exponiendo ahí la biblioteca. Tenemos la exposición el próximo martes, 11 de junio, a mediodía. La muestra artística estará disponible durante todo el mes de junio, y es que más allá de ser un espacio de fomento lector, también lo es para apoyar a gestores culturales, por lo que es una buena instancia para mostrar el talento local que tiene el litoral de los poetas. La exposición se va a mantener como una muestra permanente durante todo el mes de junio, así que, bueno, invitamos a todas las personas, a las vecinas, a los vecinos que vengan a ver esta muestra, también es una oportunidad, un espacio que se le brinda, obviamente, a los artistas locales, para que en la biblioteca pública, ¿cierto?, también es un espacio más allá también del fomento lector, ¿cierto?, también recreativo, de fomento a la cultura, ¿cierto?, y a las personas que hacen gestión cultural acá. Por tercer año consecutivo, la Biblioteca de San Antonio apoya el programa de Pueblos Originarios, con sus actividades en el marco de esta celebración, un trabajo colaborativo que permite fomentar la cultura de los pueblos originarios. Estamos preparando el calendario completo de las actividades que tenemos junto al programa de Pueblos Originarios, para que puedan, digamos, observarlo. Nosotros, este es el tercer año consecutivo donde tenemos estas actividades en conjunto con el programa de Pueblos Originarios. Siempre he dicho que es súper positivo que entre los programas, ¿cierto?, municipales, se genere una convergencia, ¿cierto?, de colaboración mutua, que es lo que se ha venido desarrollando estos últimos años. Así que, bueno, invitar a la comunidad, por supuesto, a ver esta muestra. Cabe destacar que la celebración de los pueblos originarios se enmarca en la conmemoración del solsticio de invierno en el hemisferio sur, ya que ese día nuestros pueblos originarios celebran su conexión con la tierra y dan comienzo a un nuevo ciclo de la mano de la relación entre la naturaleza y el ser humano.